Saludos, invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp Ya que en marzo se conmemora el Mes Internacional de la Mujer y por ser el 2024, año en el que se está emitiendo este episodio, en el que publicamos la serie sobre la saga de generaciones en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En esta ocasión vamos a dedicar un capítulo a la vida y obra de tres mujeres de esta serie que eligieron servir al Dios de Israel, entregarse al cumplimiento de su causa y va a ser el mismo Dios quien se manifieste a través de su ministerio tan inspirador y lleno de una elevada influencia. Este es el testimonio de Jocabet, la jueza Débora y Ruth la Moabita, mujeres de fe. Este es un episodio especial. El marco de este episodio lo abre Jocabet, o sea, con toda, pesos pesados, con todos los hierros, la mera mera. Jocabet es la mamá de Moisés, nada más y nada menos que de Moisés. Jocabet es mujer de Amrán, ellos vienen de la tribu de los levitas. Bueno, Jocabet surge en la época del decreto de muerte promulgado por el faraón. ¿Se acuerdan allá en la historia del éxodo? En la época también en que las parteras de las hebreas son Cifra y Fua. Aquí una vez hablamos de ellas dos. Estas parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 17. O sea, ¿qué era lo que había mandado hacer el faraón? Que estas parteras mataran a todos los hijos de los hebreos, de los israelitas, porque se estaban reproduciendo demasiado, y temían que se convirtieran en una población inmensa, que se unieran a sus enemigos y terminaran declarándole la guerra a Egipto. Temiendo más a Dios de lo que temían a este faraón tirano, estas valientes mujeres, Cifra y Fua, se atrevieron a no tomar en cuenta la orden real. No osaron cumplir el cruel mandato del faraón. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? Les dice así, la vida a estos niños. Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esas palabras están escritas en el capítulo 1 de Éxodo, en los versículos 18 y 19. Vale la pena recordar que se requería que las mujeres hebreas trabajaran en los campos junto con los hombres. Acuérdense que eran esclavas. Y como estaban acostumbradas a trabajar durante el aire libre, duramente, a pleno aire libre, se dedicaban a tareas muy pesadas y no necesitaban gran ayuda para dar a luz. Y esta fue la excusa que Cifra y Fua le presentaron al faraón, porque es que rara vez eran llamadas las parteras a atender a las hebreas. Había poca demanda de sus servicios, puesto que generalmente cualquier miembro femenino de la familia, o bien cualquier conocida podía prestar toda la ayuda necesaria. Esto quizá explique por qué las hebreas necesitaban sólo dos parteras, porque usted diría, caramba, si se estaban reproduciendo tanto y nacían tanto, ¿por qué solamente Cifra y Fua? ¿Por qué nada más dos parteras? Porque a pesar de ser tantos, sólo necesitaban a dos. Ahora, el rey, disgustado por el fracaso de su propósito, dio la orden, un carácter más urgente y más general. Pidió a toda la nación que buscara y diera muerte a sus víctimas desamparadas. Sí, leanlo bien. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Habíamos dicho ya en episodios anteriores a éste, que en los tiempos antiguos se tenía muy poco en cuenta la vida humana, particularmente cuando se trataba de otra raza o nación. Era común exterminar a los prisioneros de guerra, aniquilar poblaciones enteras y sacrificar ante los dioses los niños no deseados. Pero mientras este decreto del Faraón entraba en vigencia, un hijo varón nació en un hogar de la tribu de Leví conformada por Andrán y la heroína de este primer fragmento, Jocabet. Ambos israelitas, devotos y consagrados. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado y lo escondieron por tres meses. Su madre, Jocabet, vio en esas cualidades una prenda de la aprobación divina que tomó como una señal de que Dios tenía preparada una tarea especial para él. Ella comprendía que Dios le había destinado para un papel importante y que, por lo tanto, intervendría para salvarle la vida. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Todas esas escenas se encuentran en Éxodo capítulo 2, en los versículos 3 y 4. Mira, nunca me olvidaré del papelazo que se gastó la actriz de Hollywood, Martha Scott, en la interpretación de Jocabet para la épica película de Cecil Bide en 1956. Vea, pedazo de película para marcarme a mí la vida. Les cuento de lo mejor. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron aquella humilde cuna hasta la orilla del balneario donde la hija del faraón y sus doncellas se bañaban. Ahora, todos nos sabemos el resto de esta historia. La hija del faraón lo rescata del río, lo cría como su propio hijo, le bautiza con el nombre de Moisés porque significa salvado de las aguas. Ella sabía muy bien que era un niño hebreo. Y a la nodriza que van a usar para que ayude a su mamá adoptiva es a su mamá natural, Jocabet, quien aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su propio hijo para Dios. Ahora más que nunca estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. Acuérdate que los otros hijos de Jocabet y Danram, hermanos de Moisés, van a ser Miriam y Aarón. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Jocabet significa Yahvé es gloria y además de aparecer en el relato bíblico, también se le menciona en el Talmud judío y se le hace referencia en el Corán islámico. Jocabet es hoy por hoy, para las actuales generaciones, todo un ejemplo de lo que es ser verdaderamente una dama, una mujer y no solamente eso, una mujer de fe. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo. ¿Y en dónde nos encuentra? Nos encuentra en Spotify, nos encuentra en Google Podcasts, nos encuentra en Facebook, en Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en Internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de pasar por nuestra página web. ¡Asómense por favor! Porque estamos compartiendo novedades siempre. Siempre estamos compartiendo novedades. Débora, en hebreo, significa abeja. Ese es el significado de la palabra del nombre de Débora, abeja. Esta mujer es jueza de Israel en el periodo histórico de los jueces. Les cuento que Débora es mi personaje bíblico femenino favorito. Para mí es la más. La época de los jueces es ese periodo comprendido entre la muerte de Josué, que aconteció en el 1375 a.C., hasta el establecimiento de la monarquía en el 1050 a.C., cuando Saúl se corone como el primer rey en la historia de la nación de Israel. La época de los jueces abarca un lapso de tiempo aproximado de 300 años. ¡Tres siglos, imagínese usted! Los líderes designados por Dios mismo van a ser ellos. Ahora, la necesidad de nombrar jueces en la nación surge por causa de la apostasía espiritual en la que los israelitas van a caer al mezclarse con los paganos cananeos y sus dioses. Ahora, otra causa es la anarquía político-administrativa en la que cayeron. Y como si fuera poco, pues la opresión extranjera. La incursión de sus vecinos, por lo que los jueces van a llegar a ser reconocidos como una especie de héroes nacionales y sus hazañas van a ser destacadas operaciones militares. Mira, los jueces que levantó Yahvé durante esos casi tres siglos para gobernar a Israel fueron Mira que algunos eruditos consideran que también Eli y Samuel, en calidad de sacerdotes, se deben considerar también jueces, ya que juzgaron a todo Israel, bien también se podrían incluir ellos como jueces a Joel y a Bías, los dos hijos de Samuel, de quienes dice la Biblia que Samuel los puso como jueces sobre Israel. Tendríamos así entonces un total de 16 jueces. Los grandes enemigos extranjeros de Israel por todos esos tres siglos fueron mayormente los reyes de Mesopotamia. También el rey de Moab. Y después de estos enemigos se van a levantar los filisteos y los cananeos de Azor encabezados por Císara. Bien, todos estos enemigos oprimieron sucesivamente a Israel. El bajaba uno, se subía el otro, bajaba el uno, se subía el otro. Acababan con este, entonces surgió el otro. Otoniel, Ahot, Zangar, Débora y Barak se destacaron como libertadores de su pueblo. Es la única mujer juez que encontramos en la lista de los jueces de Israel. De ella sabemos, escucha bien, de esta heroína, de esta lideresa, de esta gobernadora, de esta líder, de esta gran dama empoderada. Sabemos que juzgaba a Israel en un lugar llamado la palmera de Débora o la palmera de Efraín. Es un dato bastante curioso. A mí desde niño, desde las historias bíblicas, a mí me llamó siempre la atención cuando daban este detalle. Que Débora juzgaba, se sentaba a juzgar al pueblo de Israel en un lugar llamado la palmera de Efraín o que también se le llamaba la palmera de Débora. Ahora, lo que pasa es que esa palmera quedaba en la zona montañosa de Efraín entre Rama y Betel. Eso todo lo encontramos especificado en jueces capítulo 4. Después de la larga opresión del rey de Azor, Débora llamó a Barak para profetizar que lograría la victoria final sobre el general cananeo Císara. ¿Estás escuchando bien? O sea, aquí hay una profecía porque es que Débora, además de jueza, es también profetiza. Ella también profetiza. Ella también va a tener sueños y visiones y va a profetizar. Débora le encomendó la misión de liberar a Israel del yugo extranjero en aquella cruda batalla en la que Dios envió un señor torrencial aguacero sobre el arroyo de Sizón. El rey enemigo Císara pues salió corriendo. Este hombre salió huyendo, se perdió del mapa. Pero es Jael, oye bien, una mujer, cuando Císara, cuando Císara, el gran enemigo de Israel, huye, se pierde en ese gran torrencial aguacero que cayó sobre el arroyo de Sizón. Este enemigo que es Císara, él huye, huye a pie. Y él viene y se esconde en su tienda, en su tienda de campaña, en su tienda militar. Pero aquí surge la figura de otra mujer que se llama Jael. Jael es la esposa de un hombre que se llama Eber. Eber es un ceneo fabricante de tiendas. Ahora, este hombre aquí, aquí precisamente, es cuando matan al caudillo enemigo Císara, clavándole una estaca de la tienda. Una estaca que pertenecía a la tienda, ¿no? Se la clavan en la cabeza cuando Císara dormía. Sí, esta es como, digamos, el final cruel y trágico de este gran enemigo del pueblo de Israel. Mira que aquí, en esta hazaña, en esta campaña militar de liberación de los enemigos de Israel, de los filisteos, surge la figura de dos mujeres. De esta mujer, quien es quien da el zarpazo, el golpe de muerte, pero la lideresa, la jueza, que es Débora. Ella acompañó al ejército a la batalla y más tarde, con Baraj, compuso un himno de victoria que tú lo encuentras todo, todito, todo redactado entre los capítulos 4 y 5 del libro de jueces. Y es lo que hoy por hoy y que siempre hemos conocido como el cántico de Débora o el canto profético de Débora o el himno de victoria de Débora. Porque esta mujer, además, era poetisa, era una gran literatura, o sea, esta mujer era de todo, o sea, era líder, la jueza, profetisa, poeta. Por lo general, este cántico de Débora, que es un magnífico poema hebreo, es considerado uno de los ejemplos más antiguos de la literatura poética, del género poético y lírico israelita. Y acompañó a Israel en los siguientes 40 años, porque en las siguientes cuatro décadas que van a continuar, se van a caracterizar de paz y tranquilidad y bonanza en toda la nación. Es decir, Débora le devuelve 40 años más la paz y la tranquilidad a los israelitas, luego de tener que enfrentarse terriblemente a Císara y a los filisteos. Débora, además, como ya lo hemos mencionado aquí, además de jueza y de profetisa, era poeta. O sea, aquí vemos una mujer multifacética, que se desempeña en diferentes perfiles, pero es una mujer que teme a Dios. Ahora, es una mujer de hogar, porque la Biblia menciona que Débora es mujer de Lapidot. Y mira que de Lapidot no sabemos nada, no tenemos mayor cosa. Ah, sí, Lapidot, pues el esposo de Débora. Y de Débora es de quien conocemos el ministerio, a lo que ella se dedicó, todo lo que estamos relatando aquí en este fragmento. Débora es una mujer guerrera. Débora es una mujer de carácter, una mujer de temple, una mujer empoderada en el Espíritu Santo, que se vale de su feminidad, no para aplacar al hombre, ni para venir a crear empresarismo, ni nada de esto, sino para desarrollarse como toda una mujer de fe. Después de todos estos años de bonanza, paz y tranquilidad, logrados por la victoria de Débora sobre los enemigos filisteos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, oiga, pero qué cosa, ¿no? Esta gente no va a aprender nunca. Igual están igual a nosotros. Y Jehová los entregó en las manos de Madian. Todo eso lo podemos encontrar a lo largo y ancho del libro de jueces. Pasando por Ruth hasta los primeros capítulos de Primera de Samuel. Después de Débora se levantan los jueces Gedeón, Tola, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Y después de Sansón, la lista la cierran los altos sacerdotes y jueces Elí y Samuel durante 40 y 21 años respectivamente. Y es en los días del juez y sacerdote Elí cuando se da la historia de Ruth, la Moabita. Ruth no es israelita. Esta mujer de fe, por natalicio, no es originaria ni natural de Israel. Ella nació en los campos de Moab. Y Ruth, la Moabita, es quien se va a casar con uno de los dos hijos de Elímelech y una señora que se llama Noemí. Ahora, todos ellos son israelitas de la tribu de Judá, son judíos. Los dos muchachos, los dos hijos, se llamaban Malón y Kelión. Resulta que Elímelech, esposo de Noemí, se muere. Y después los que se mueren son estos dos chicos. Y quedan solas, solitas, solas, Noemí y sus dos nueras. Que por un lado tenemos a Ruth y Orfa. Pues resulta, pasa y acontece que ocurre algo atípico que muy poco se ve. Ruth decide quedarse con su suegra. Es decir, Ruth la Moabita decide quedarse con su suegra Noemí, que es israelita de la tribu de Judá. Pero Ruth acepta al Dios de Israel y años más tarde se casa con un israelita llamado Boaz. Y los dos tienen un hijo llamado Obed, quien será padre de Gesé. Y Gesé se va a convertir en el padre de nada más y nada menos que del futuro gran rey de Israel, David. David, acuérdate que Ruth no es israelita, es Moabita de Moab. Y alguien diría de la manera más elitista y amarillista, pagana, inconversa, gentil. Ella fue nuera de Noemí. Se casó con Malón, que era el hijo de Elímelech, ya lo dijimos. Y Noemí, mientras estaban ellos refugiados con su familia en la tierra de Moab. Lo que pasa es que ellos van a la tierra de Moab por una severa hambruna que hubo en Judá, que era su tierra natal, ya se los dije. Luego de la muerte de Elímelech, Malón y Kelión, Noemí y sus nueras quedan viudas. Ya les dije que fueron Orfa y Ruth. Ahora, cuando ellos salen para regresar a Belén en la tierra de Judá, Orfa, de todas maneras, es persuadida a quedarse en Moab. Pero Ruth, en un supremo acto de lealtad y devoción a su suegra, se fue con Noemí a Belén. Miren a dónde se van, jurándole lealtad con las icónicas e históricas palabras que a la letra dicen con entonado acento. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová. Y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso está en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Ahora, imagínate con semejantes palabras, con una suegra que ha enterrado a su esposa y a sus dos hijos, pues Noemí aceptó y regresaron juntas a Belén. Cuando llegaron a Belén, justo dieron con la época de la cosecha de la cebada. Esto quizá fue a comienzos de abril, que es el mes de Nisan y David. Y Ruth salió a espigar en los campos, ahora acuérdate que de acuerdo con la ley de Moisés, lo que los cosechadores pasaban por alto se destinaba a los pobres, acuérdate. Providencialmente, Ruth fue a un campo que pertenecía a Boaz, a quien Ruth conoce sin saber que era un rico pariente de Elimelech, su ex-suegro, quien tomó nota especial de ella y le extendió favores especiales al saber que era nuera de Noemí. Ahora, por causa de su fidelidad a su suegra y, sin duda, también por sus modales agradables. Una costumbre basada en la ley del levirato, escucha bien, la ley del levirato, exigía que el pariente más cercano de Malón se casara con Ruth, se transformara en su heredero legal y perpetuara la herencia familiar del muerto. Sin embargo, tenía el derecho de excusarse. Lo que sucedió, pues, precisamente en este caso, al rehusar a aceptar la responsabilidad el familiar más próximo, esta recayó en Boaz, quien asumió formalmente los privilegios y los deberes que le competían como heredero legal de Elimelech, incluso el casamiento con Ruth. De esta unión, ya les dije que nació Obed, el abuelo de David y uno de los progenitores de Cristo. De esta manera, Ruth es honrada con la inclusión de su nombre en la genealogía de Jesucristo que registra Mateo. Acuérdense, Salmón engendró a Raab, de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 5. Ruth en hebreo significa amistad, amiga. La hermosura de su dedicación a Noemí y su atractiva simpatía no tienen parangón en los anales de época alguna. Son cinco las mujeres quienes aparecen en la genealogía de El Salvador. Tamar, Raab, Betsabe, María y Ruth. Esta mujer de fe llama la atención en todas las generaciones habidas y por haber. Su valentía, su tremenda determinación y bondad son cualidades indiscutibles, dignas de imitar, dignas de ser imitadas y que se disfrutan al leer las maravillosas historias de la Biblia. Este libro que lleva su nombre resalta en todo el canon bíblico por su inmensa y sorprendente riqueza literaria que a cualquiera deja sorprendido. Al dejar de manifiesto en tan solo cuatro cortos capítulos cualidades destacadas del carácter de Ruth como mujer y dignas de tener en cuenta para toda aquella dama que anhele que la feminidad bíblica sea una realidad en su vida. El verdadero empoderamiento que debe distinguir a una mujer en todos los siglos de la historia de la humanidad. La actitud de Ruth es evidentemente decidida, algo que les hace mucha falta a mujeres en la actualidad. A muchas, ya que perseveró en la bondad que se demostró en su negación ante las peticiones de Noemí de que la dejara. Ruth se refugió en el Dios verdadero, aún perteneciendo a otro pueblo y teniendo otros dioses a los cuales ella podía volver y fácilmente refugiarse. En la historia del pueblo de Israel son muchísimas las mujeres espirituales que integran el gran universo de mujeres de fe del pueblo de Dios. Y en esta ocasión, en este episodio especial de la historia profética del mundo, quisimos acercarnos a ustedes al testimonio de tres de ellas, de estas tres mujeres, que nunca pasarán de moda. Que siempre recordaremos porque su legado es más que oportuno cuando de conmemorar el mes internacional de la mujer se trata. Felicidades a ti, mujer de fe. Resumimos y nos fuimos. 1. La mujer que teme al Altísimo, esa será alabada. Ese es el perfil de la mujer por excelencia. 2. Jocabet es la mujer madre, entregada, abnegada, que confía al temor de Dios, la crianza de un futuro siervo del Altísimo. 3. Débora es la mujer líder, la que recibe el empoderamiento del Dios del Cielo para guiar a todo el pueblo hacia la conquista de grandes batallas. 4. Ruth es la mujer resiliente, la que se reinventa, la que no se deja vencer por los desaciertos de la vida y no le tiene miedo a nada. 5. Teniendo muy presente que el papel de la mujer en esta tierra es único y que todas han sido llamadas para un noble y alto propósito, produce para ustedes May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!